...un triunfo histórico para Guaranista por primera vez en lo diseñado de la Copa Argentina. ¿Qué sentís? Contento, la verdad, mucha felicidad, no veníamos bien. Necesitábamos este triunfo, la verdad que contra un rival que está en la primera plana de fútbol argentino y nosotros con humilada, con trabajo y creo que con sacrificio sacamos este partido adelante. En lo personal, ¿qué sentís de tu gran rendimiento? Tapaste varias pelotas importantes. Sí, más allá, me parece que el primer gol es algo medio apurado, pero bueno, la aceleración del partido, la ansiedad, creo que te lleva a cometer errores, pero tranquilo, uno siempre está para responder y para prepararse para lo que viene, que ahora además viene lo mejor. ¿Cuál fue la clave del triunfo de Guaranista? Yo creo que este equipo, por sobre todas las cosas, tuvo mucha dignidad, enfrentó a un rival, ya te voy a decir, importante. No veníamos una buena semana de la ida de LT y la verdad que sacamos a relucir eso que tiene el jugador y hoy por suerte nos llevamos los tres puntos a posada. ¿Para qué está Guaraní en la Copa Argentina? No, Guaraní está para ahora a pensar en Santa Marina de Tandil y para lo que venga, nosotros vamos, toda la competencia que Guaraní dispute va a ser importante para nosotros, así que vamos paso a paso. ¡Gracias!